Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Mi casa Un lugar de una vida querida atornada, una vida matrimonada, una vida matrimonada. Paraísos brillando a la vida verdad, una vida matrimonada, una vida matrimonada, una vida matrimonada. Una vida matrimonada, 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 una vida matrimonada Fue para un momento un poquito más tarde Y en una paladar hasta el mar atrás Si tuvieramos todas un poco de amar Yo me hice el regreso, tenía que hablar Un lugar donde tenga la tranquilidad Aunque si quieres algo no puedes buscar Un lugar donde tú eres entrar a fumar Ponle música andevo, te nuestro plural ¡Gracias! 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 ¡Gracias!